Muy buenas tardes, ya estamos en íntimamente con Roberta, este espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, temas de pareja, temas que nos quieras compartir, cualquier cosa que tú quieras platicar, para eso estamos aquí, recuerda las formas de comunicación que tienes con nosotros, que son el 682-3450, 619-688-2000, también nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969, ese es el número de WhatsApp, donde puedes mandarnos texto, donde puedes mandarnos audio, que bueno, esa es la mejor forma para nosotros, para estarte leyendo y saber de ti. Hoy, como siempre lo sabes, nosotros proponemos un tema, pero siempre estamos disponibles para tus preguntas y para tus dudas, que bueno, finalmente esa es la intención de íntimamente con Roberta responderte todas tus preguntas. Entonces, en cualquier momento del programa puedes hablarnos, puedes hacernos alguna pregunta que con gusto te responderemos. Entonces, eso es a través de nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Y una de las preguntas que comúnmente nos hacen es, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que los hombres tengan más placer, no? Sobre todo, híjole, sabemos que muchos hombres están acostumbrados a sentir básicamente que solo con su pene, ¿no? Entonces es esta situación del mete y saca, o el saca y mete, o el problemísima que hay que, híjole, que si no tienen una erección, santa madre de Dios, se acabó el chiste, ¿no? Se acabó toda la posibilidad de placer. Hoy queremos platicar, a ver, de verdad, es que, ¿qué no hay otras zonas que les pueda gustar a los hombres que les estimulen? ¿Qué otras maneras podemos hacer para que los hombres tengan placer? Esa es la pregunta de hoy. Y por lo mismo, será de muchísima utilidad que tú nos llames y nos digas que esas otras zonas te gusta, que te estimulen, ¿cuáles son? Tus zonas de placer, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. ¿Puedo, puedo portarme buena onda y dejarte como anónimo si es que así me lo pides? Aquí lo interesante es, hombres, básicamente algo así como, por favor, háganos el paro a las mujeres. Explíquenos cómo es que tenemos que estimularles. Y es que, de verdad, te has puesto a pensar qué chistoso o qué paradójico, o diría mi maestro, que yo le decía Yoda, qué parajódica es la situación donde, pues, nacemos, ya sabes, ¿no? Las mujeres con una vulva y resulta que la chamba de la vida es hacer feliz a un pene, ¿no? A ver cómo. Y de la misma situación los hombres, ¿no? Los hombres heterosexuales que nacen con un pene y resulta de que, pues, el hecho de que sean buenos amantes significa que tenga que complacer a una vulva. Entonces, a ver, pues, vamos ayudándonos, vamos mismos diciéndonos cuáles son esas otras formas en las que podemos darle placer a los hombres. Y entonces, yo quiero que nos mandes un mensaje a nuestro WhatsApp, 664 123 6969. Y dime, ¿qué otras cosas? ¿Cuáles son tus puntos así...? Ay, diría, ¿quién cantaba...? A ver, señor Walter, Usted que todo lo sabe ¿Quién tenía una canción que decía ¿Cuáles son tus puntos donde estallas a la mar? ¿No te acuerdas de Manuel o quién? ¿Quién? Arjona Arjona Muy bien, entonces Esa es la pregunta De hoy, 6, 6, 4 1, 2, 3 69, 69 Dime Dime, ¿Cuáles son Esos otros puntos? Que te gusta Que te estimulen a ti Que eres hombre Que acá, acá estamos Esperando para poder Leerte 6, 6, 4, 1, 2, 3 69, 69 Bueno Como todos los días También, también tenemos Eso que Te recomendamos para que puedas Ir sumando a tu vida Erótica y que sea Un poco más diversa Hoy Hoy toca Como todos los martes ¿Qué toca? Claro Toca El lugar De la semana El lugar De la semana Que te proponemos Es Una Granja Ajá Una granja Es un terreno rural En el cual Pues ya sabemos Se ejerce la agricultura La cría de ganado Y de verdad Es que este sería Un lugar Muy, muy interesante Para convivir Con la naturaleza Y claro Con tu Naturaleza Erótica Este Es un lugar Donde Definitivamente El encuentro Sería algo Extraordinario Y sobre todo Algo para recordar Te sugerimos Que te permitas Disfrutar De ello Sobre todo Si está la noche Por caer Y también Puedes disfrutar Del maravilloso Cielo Estrellado Una granja Estar en contacto Con la naturaleza Percibir La sensación De la temperatura Y poner Todos tus sentidos Ahí Eso es Lo que Te invitamos A hacer Y bueno Seguro Que lo vas A disfrutar Ese Ese es El lugar De la Semana Y nos Están Preguntando Acá En Periscope Cuál es El prefijo Para nuestro Celular Recordemos Que es El Más 52 Fíjate Que ya Es una Convención Que cuando Quieras llamar A un País Extranjero Pones El más Y con eso Es suficiente Entonces pones Más 52 Que es El número De México 664 Que es El de Tijuana Y 123 6969 Esa es La forma De poder Estar Con nosotros En comunicación A través De nuestro Whatsapp También puedes Escribirnos En Periscope En Instagram Y en Facebook Bueno La pregunta Es La pregunta Que hicimos En Facebook ¿Cuál Es la Zona Erógena Masculina Más Efectiva? Sigue siendo La misma Pregunta Que te Hacemos Y que Esperamos Nos Respondas A Nuestro Whatsapp ¿Qué Otras Zonas Les Gusta A Los Hombres Cómo Le Gusta A Los Hombres Que Los Estimulen Esa Es La Pregunta Y Bueno Muchas Gracias Fíjate Ya Estamos Recibiendo Los Mensajes Por Whatsapp Dice Buenas Tardes Roberta Te doy Mi Opinión Con Respecto Al Tema De Hoy A Mi Me Gusta Mucho Que Mi Esposa Me Acaricie El Pecho La Espalda Y Las Nalgas Saludos Fíjate Que Interesante Me Encanta Este Chavo Cuya Fotografía De Perfil Yo Espero Que sea Hombre ¿Verdad? Pues Si Claro Porque No Me Deja Ver La Fotografía Si es Hombre O No Pero A ver Este Me Parece Muy Interesante Esto Que Dice El De Que Le Gusta Que Su Esposa Le Acaricie Las Nalgas ¿Sabes? O Sea Que Padre Sea Un Hombre Que Se Permita Explorar Esa Área Hay Tantísimos Hombres Que Dicen No 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 O Que Se Preguntan El Oye Me Gusto Será Que Soy Homosexual O Algo Por El Estilo Que Padre Que Se Permitan Esa Diversidad Y Justo También Gracias Por Compartirlo Con Nosotros Entonces Chicas Vayan anotando Que aquí Un joven Nos dice El pecho La espalda Y las Nalgas Y confirma Que si Efectivamente Es hombre Ya regresamos Después de esta pausa Sigo esperando tus mensajes Escríbenos por whatsapp Que hoy El tema es Cuales son Estas otras Zonas erógenas De los hombres Ya volvemos A ver Periscope Este Híjole A ver Puedo escribir A ver Voy a picarle Detalles Solicitar Que me sigan Solicitar Que compartan A ver Solicitar Que compartan A ver A ver A ver A ver ¿Cómo hago Para contestar? No Pepe No puedo escribir Pepe Me ayudas Escribiendo El whatsapp Porfis Es que no sé Si yo puedo escribir O nada más Puedo hablar Con esto De que no me llevo Mucho Con Periscope Pepe ¿Tú podrías Escribirles Porfis El whatsapp? Hola Facebook ¿Cómo están? Instagram Ah Solo hablar Gracias Jessica Solamente Bueno Yo solo puedo hablar Ok Gracias Este Pues bueno Dicen que Me preguntan Que por qué A los hombres Les gustan Tanto A las mujeres Pechogonas Fíjate Que hay una Propuesta Psicoanalítica Que dicen Que porque Tienen algo Que ver Con la mamá Yo creo Yo creo que Es una Cuestión De gustos Hay quien le gustan Las boobies Y hay quien le gustan Las nalgas Ok Va de nuevo El whatsapp Más 52 664 1 2 3 69 69 Gracias Periscope Ah Esa es una Pregunta Que no voy A contestar Tú crees Me preguntan De qué talla Son mis boobies Levanten la mano Los que no Es cierto Ay Me duele Mi cabeza Me duele Mi cabeza Mi cabeza Me duele Mándenme Mensajes Díganme Cuáles son Estas otras Cositas Que les gustan Periscope Facebook Tiene disfunción Eréctil Ustedes Lamenten Digo Ustedes Disculpen No bueno Divertidísimo No Emperisco Quítate la camiseta Qué es eso Como por qué Se les ocurren Ese tipo de cosas No Gaboel Es 6969 Casi muy bien Pero no Es 6969 Más 52 664 1 2 3 69 69 69 Ya 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 Yo sabía Que tú Ibas a saber Cuál es esa canción Walter Ay bueno Definitivamente Esto es Esto es cierto Hay veces en que Las personas con las que podemos llegar a estar Nos conocen tan a la perfección Que aún así No No tenemos conciencia de esto Lo dejamos ir Y después Este Estamos Recordándolo ¿No? 664 1 2 3 69 69 El teléfono de nuestro whatsapp Para que nos digas Para que nos digas ¿Cuáles son esas otras partes Que también le gustan a los hombres que estimulen? Esa es la pregunta de hoy Dice un anónimo Admito Se me pone firme Cuando me besa el cuello Las orejas con mordida Y los labios Pero mordida Encanijada Vamos a ponerla encanijada Para que no nos regañen ¿Ok? Entonces bueno Aquí a este joven Le gusta Que le besen el cuello Las orejas con mordida Y que le muerdan Fuertemente Los labios A ver Vamos preguntando Esto Interesante ¿Te gustan las mordidas? ¿Qué tanto te gustan las mordidas? Ese es un tema Que está como medio en debate ¿No? Hay quienes dicen Sí, sí, sí Este Les gusta La mordida Pero después ¿No? Ya un rato Dame chanza Como que Dame chanza Como que ya me vaya calentando Y otros dicen No, 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 no Así de repente La mordida Que distraiga Que impacte ¿Te gusta O no te gustan las mordidas? Y también Y también va la pregunta ¿Te gusta o no te gusta La mordida en el pene? Ya sé Ya sé Que muchos de ustedes Han de haber sentido Un escalofrío Que les fue de la espalda Por toda la espalda Pero déjame decirte Que hay hombres Que sí les gusta Entonces 664-123-6969 Fíjate Qué padre Que este chavo Nos dice Me gusta Que me besen El cuello Porque esto Es muy común Que se sepa De las mujeres ¿No? Así como que El cuellito Este Ya sabes La orejita ¿No? Y pensamos Más ordinariamente Que la onda De estimular a los hombres Es como más Así directo Al grano ¿No? Y porque muchas veces Hay hombres Que este Así lo estilan ¿No? O así te llevan la mano Así como que A ver Ya ¿No? A lo que te traje Y que Como que ese tipo de cosas Les puede parecer Un poquito Lenta Pero es padre También saber Que hay a quienes Les gusta Cuello Orejas De mordida Y labios Con una mordida Fuerte También nos habían dicho Que acariciar el pecho La espalda Y las nalgas Pero sabes También vamos a recibir Una llamada Recuerda que tenemos El 682 3450 619 688 2000 Buenas tardes ¿Quién nos habla? ¿Sí? ¿Quién nos habla? El patas Ah patas ¿Cómo estás? Bien Bien Oye La pregunta Yo creo que Yo soy muy débil Ante la mujer Porque Yo no necesito Un punto Yo me dejo llevar Por lo que veo Por lo que hacen Porque para mí Una mujer Es muy sexy Sea su forma De que sea Y como me tratan Claro pues Hablando Verísimamente ¿Ah? Pero te refieres A que no necesitas Como algún tipo De estimulación En particular Que es como Solamente Con verlas ¿O cómo? Ah no No Sí Digo Ítimamente Pues ya Este Su forma Para mí Es lo máximo Porque me gustan Demasiado Las mujeres A lo mejor Estoy enfermo No sé Pero si Este No 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 necesito De Ay Que acaricienes Y agárranme Las malas No Donde me agarren O donde yo las ve Así bonitas Sexy Creo que me excitan Ok ¿Cuántos años Tienes patas? Perdón ¿Cuántos años Tienes? 52 52 Ok Entonces bueno Básicamente a ti Es como Te gusta la mujer Y ya Estás listo No No ocupas De más Estimulación Ni nada No No sé No No creo Que tenga Algún problema Así De Como para Ir a visitarte Bueno Me parece Muy bien Pero fíjate Hoy no estamos Platicando Precisamente De que tengan Algún problema No Si no es como Todos tenemos Diferentes gustos Hay En todo En la vida No O sea Hay a quienes Nos agrada Más algo U otra cosa Y hoy La intención Del programa Es compartir Precisamente Que los hombres Nos digan Que tipo De Cosas De caricias Les gusta Que recibir De las mujeres No No es que Que eso sea Un problema Simplemente Es un gusto Diferente Tú en lo particular ¿No hay algo Que te guste Este ¿La estimulación Para mí? ¿Sí? Ah Pues No Ok Bueno Gracias por habernos Hablado Entonces Gracias Gente que interesante Este Patas nos regala La oportunidad De decir Lo siguiente Culturalmente Nos han enseñado Que el hombre Tiene que estar Siempre Ya sabes Siempre firme Siempre listo Que el hombre Siempre tiene que querer Y esto no es cierto O sea Es como El hombre También Tiene la oportunidad De decir No La oportunidad De cansarse La oportunidad De querer De tal O cual Forma Que no le guste Tal cosa Sin embargo Creo que pocos Son los hombres Que se dan la oportunidad De saber Qué es lo que les gusta Hay muchos Que sí se casan Con esta historia De yo tengo que ser El macho semental Todo siempre Disponible ¿No? Y acá Y bueno O sea Así lo van viviendo Yo no estoy diciendo Que sea algo Que Que lo sufra Sino es simplemente Aprendemos a ser así Como también Hay muchas mujeres Que dicen Bueno pues yo Pues el sexo Sí padre Pero cuando él quiere Y ya no Con tener un orgasmo Me conformo Ya basta Es como Eso es suficiente Entonces qué interesante Cómo hay ideas Que nos metemos Que nos casamos Con ellas Y que pueden hacer Que nuestro elotismo Sea mucho más reducido Porque a ver ¿No? A lo mejor es cierto O sea es Sí Y pues finalmente Con ver Con un poco de roce Con a lo mejor Con el estar ahí En la situación Funciona ¿No? O sea se da Lo que se busca Que ya sabemos Que la sexualidad Pues nos fue dada Principalmente Para reproducirnos Entonces bueno Sí seguramente Ya con eso Se da la erección Y se da La oportunidad De entre usted Deposite su semilla Y terminamos Pero el erotismo Que es esta Este arte De crear placer De ir más allá De eso elemental Eso es algo Que se cocina Que se prepara Que se toman Esos elementos Que se van disfrutando ¿No? Y que ocupan De esta otra Estimulación En el cuerpo De estas caricias De este contacto En otros lugares Que nos dan Esa sensación Placentera Que nos incrementa Esta tensión Estas ganas De sigue con más Entonces De eso Tratamos el día de hoy Hombres Que otras cosas Partes Formas Les gusta Que les estimulen O a lo mejor Ni siquiera lo han probado Pero se les antoja Hoy es el momento Para decirlo 664 123 69 69 El teléfono Para hacerlo Ya volvemos Ah me adelanté Ah entonces que no Miren que me adelanté Estoy viviendo Un proceso De precocidad En este momento Bueno voy leyendo Que me adelanté Con tres minutos Dice Walter Bueno Dice Hay que saber Desmenuzarse lentamente En el delicatessen Del foreplay A poco no Roberta Justo es lo que yo les decía A ver Pues si o sea Ya sé Si no es tan complicado No Finalmente El reproducirse No es complicado Si hubiera sido Pues no existiríamos Como Como raza No El placer Es aquello Lo que se puede aprender Y lo que se puede Ser master Las cosas Que se pueden Lograr El hecho de Poder tener Los múltiples Orgasmos Que muchos hombres Y muchas mujeres Desean Eso Eso sí Es ir más allá Y tomar esa oportunidad Nos mandan a decir Que una pregunta Adelante No nos pidan permiso Para las preguntas Aprovechen Que tenemos El whatsapp En nuestras manos Y estamos aquí Para responderlos Nos dice Otro hombre Las caricias Y besos En abdomen Y pecho Además De caricias Empene Una buena sesión De besos Pasionales Es una delicia Vean Que interesante Como forma Parte Tan importante De nuestro erotismo Los besos Los besos Que no solamente Son en los labios Y que Ya van dos hombres Que nos hablan Acerca de los besos Pasionales Entonces Definitivamente Forman parte Importante De nuestro encuentro De nuestro encuentro Erótico Y cuantas veces Dejamos De practicarlos Dejamos De fomentar Esta oportunidad De besarnos Y nos quedamos Con los besos De estampita Que van sucediendo En la mañana O en la noche Así como Porque no se diga Que sucedió Pero bueno Dos hombres Nos hablan ya Acerca de los besos Pasionales De las caricias Y los besos En el abdomen Y en el pecho Esa es Este Ya van dos También que nos dicen Eso Alguien más Nos dice A mí que me pasen Las uñas Por la cintura Híjole Es que Esta maravilla De lo que pueden hacer Las uñitas ¿No? O sea Mujeres Que las uñas No solamente son Para que se vean lindas ¿No? Y bueno Ya que nos Imposibilitan muchas cosas En la vida Pues bueno Este Disfrutarlas En el erotismo Hay hombres Que me han comentado Cómo les fascina Sentir las uñas En la espalda Tú eres uno de ellos ¿Dónde más te gusta Este Sentir las uñas? Mándanos un whatsapp 6 6 6 4 1 2 3 69 69 Ahora sí Señor Walter Regresamos Ay me adelanté Me duele mi cabeza Ven a platicar Íntimamente Con Roberta Medina Llama al 6 Facebook Mándenme mensajes Kevin Vega Hola Hola Periscope Hola Facebook Hola Instagram No tome café Soy Alejandro Arregui Y estoy convencido Que Baja California No va a venir Gracias A estos ya casi 30 años Que les hemos Permitido Seguir haciendo De la Y llegó la hora Que se me olvidó Tomar café Juntos somos más grandes Que cualquier Red de cualquier Hostal Hola Teresa Hola Jefa Gaby ¿Cómo está? Jefa Gaby Tengo que hablar Con usted Hola Periscope Quiero platicarles Que las personas Que estaban antes En el programa De aquí Tenían aromaterapia Entonces yo no sé Que me pusieron Que siento que Vuelo como A muchas cosas A muchas cosas Te estás pausando La conexión ¿Está malo? Híjole Ay es que No puedo decir Mucho aquí Pero A veces se nos cae El internet ¿Ya? Si Fíjate que si vi Ahorita que estaba Hablando Como que Parpadeaba ¿Cuánto tiempo Que? Mis zona erógena Son mis sentimientos Mira Que interesante Me gusta Me gusta Ah Entre ustedes Fíjense que Lo padre De Periscope Es que las personas Platican entre ellos Entonces Este Los hacen Como que amiguis También Hay muchas personas Que son Como muy groseros Hay muchas personas Que son Muy Como Racistas ¿No? Entonces te escuchan Hablando Español Y ya sabes De Ay Que Trump Que no sé qué Que te van a deportar Y yo How come Que no se dan cuenta Que es internet Pero bueno Ay Tienen disfunción Erectil Insisto 6641236969 Es el teléfono Que tenemos Donde te estamos Preguntando ¿Cuáles son Tus zonas Erógenas Si es que eres Hombre? Ahora bien Las mujeres También pueden Mandarnos Whatsapps Y nos pueden Decir ¿Cuáles son Las partes Que a su Pareja Le gustan? Ya sea A su pareja Actual O a la mejor Alguna Pareja Que hayan Tenido En algún Momento Que tú Dices Yo me Acuerdo Yo me Acuerdo Que cuando Le hacía Eso Ya sabes Era mi Este Mi arma Secreta Era con lo que No me fallaba Bueno Eso No se esgacha Compártelo 664123 69 69 Es nuestro Teléfono De Whatsapp Jaime nos Dice Besos En la Parte De En la Base De mi Pene Acompañado Con Mordiditas Ven Ven Yo les Dije Les dije Que había Hombres Que si les Gustaba Las mordidas En el Pene Se Los Dije Ya sé Que también Hay muchos Hombres Que Híjole No 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 Han de Sentir Como Pánico No Mándanos Un Whatsapp Hombres A ver Levanta La mano Nada más Mándanos Una manita Levantada Te gusta O no Te gusta Mordidas En el Pene O Mordidas En el Cuerpo Levanten La mano 664123 69 69 Raúl Nos dice A ver Nosotros Mando otro Mensaje Pero ya Se me salió El nombre Entonces Bueno Voy a Decirles Algo Más Y ahorita Regreso A leer El Whatsapp Les dije Que hoy Iba a decir Anónimos Entonces Ya se me salió El nombre Ya no puedo Decirlo Verdad A ver Dejen Platicarles Que El problema O muchas Cosas Que llegan A suceder Es Que Pues los Hombres No saben No están Conscientes De su propio Potencial Erótico No Entonces Están Como les decía Yo Súper Acostumbrados A que sea Solamente El pene Y entonces Estimular El pene Y nada Más Hoy Queremos Decirte Que Es importante Que tú Como pareja De un Hombre Ya seas Mujer O seas Otro Hombre También Busques Estas Otras Zonas Para Poder Incrementar El placer Hacia Tu pareja Y Que es Muy importante Que cuando Estés Con él Pongas Atención A cómo Reacciona Su cuerpo Sabes Que Lamentablemente Muchas veces Los hombres No son Expresivos Y eso Nos complica La tarea A las mujeres ¿No? Este Los hombres Luego no hacen Ni gemiditos Ni nada Y uno dice Así como ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo sé Si le atino O no le estoy Atinando? Eso También También Es importante Que Hombres Háganos El paro O sea Échenos Dirían por ahí Échenos Aguas ¿No? O sea Díganos Vamos bien Regresamos Un poco Más intenso Y se me olvidó Comentarte Eso que nos Dijeron En Perisco Que Mi zona Erógena Son mis Sentimientos Nos lo dijo Alguien Y si Me parece Muy padre De verdad Es Claro Claro que También hay Hombres Que Les encanta El hecho De saberse Amados De saberse Deseados De De Saber El reconocimiento De su pareja Y por supuesto Que entonces Cuando las cosas No están bien Emocionalmente Es muy Frecuente Que tampoco Funcione bien El erotismo Claro Pues es que Aunque haya deseo Y aunque su cuerpo Pueda reaccionar Digo ¿Quién va a querer Irse Acostar Con quien Se siente Tan Lastimado Por esta persona Tan herido No tan humillado Por supuesto Que también Para los hombres Resulta Resulta Importante Esto Dicen por acá Que es como decirle Amor Nuestros ombligos Ocupan hablar De algo importante Bueno Déjame Regreso A leer Algunos otros Whatsapps Que nos han llegado Voy a ponerles El sonidito Para que vean Que son varios Alguien más Nos dice Buen día A mí también Me agradan Las caricias En las nalgas Y me fascina Que esporádicamente La mujer Haga todo El trabajo En la sesión Amorosa Eso Al ver como La mujer Se esfuerza Por darle Placer A su pareja Me es muy Satisfactorio Las mordidas Esforzando Hacerte Hacerte feliz Hacerte feliz En la cama Pero que tanto O que tan Proporcionalmente Lo haces Tú para la otra Persona Él nos dice Esporádicamente Ok Está bien Digo Como Como ejercicio O como diversión O como regalo De vez en cuando Claro 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 Que incluso Se los hemos dejado Nosotros Y hemos recomendado Como tarea De a ver Dile que se quede ahí Y tú Échale Haz la chamba Sí Son de incluso Juegos de roles Pero creo que también Es interesante Que de vez en cuando La otra persona También lo haga O sea Cuando somos nosotros Nada más Los que nos estamos Dedicando A complacer A la otra persona Y la otra persona Es que nunca Nunca Nos regala Ese esfuerzo Para con nosotros Pues bueno Habría que Considerar Que tan equitativo Está siendo Y bueno Insisto Esto es solamente Una oportunidad De un comentario Que me surge De lo que nos ha dicho No significa Que él Lo haya dicho Puedo mandar Mensajes de voz Sí claro Si pueden Mandarnos Mensajes de voz Y este Nos pregunta Hola Una buena felación Hace que te corras Antes Y hace que Expulse mucha Cantidad de semen A ver Vamos respondiendo Sí Sí Por supuesto Que hay hombres Que son mucho Más sensibles Al sexo Oral Y por supuesto Que sí Y claro Que si es Una buena O sea Que se siente Muy bien Que sabe Hacerlo Muy bien Pues sí Claro Que vas a tener Este Un orgasmo Más rápido Ahora La cantidad La cantidad La cantidad Está más relacionada Con Que tantas veces O que Que tan Últimamente Es que Has eyaculado Entonces Si eyaculaste Hace poquito Pues no O sea Digo Pues no Tus vesículas Y todo esto No está preparado Como para tener Mucha cantidad De cemento Si no Pues sí Ahora Si es cierto Que a mayor Estimulación Pudiera darse Pero no No es No es algo Relativo Totalmente Es como Puede ser Dependiendo Yo te diría Más Cuando fue La última vez Que Que estuviste Teniendo Un encuentro Erótico Que eyaculaste Dice El uso De los labios Con paciencia Delicadeza Y con tiempo Dedicado A cada parte Como nos guste A cada quien Es una maravilla Que abre El apetito Sexual Como un gran Aperitivo Volvemos A que bien Y que importante Es saber Usar Y no olvidar Nuestros labios Recuerda O sea No solamente Puedes besar Con ellos Sino también Ay perdón Perdón Pero es que Llegó un mensaje Y dice Mi zona erógena Es que me pongan Billetes en el boxer No bueno Papito Es a cualquiera Bueno no a cualquiera Pero la verdad Es que me dio risa Gracias Entonces regreso Con la idea De lo importante Que es utilizar Los labios Y tener presente En Periscope Mamá Era la otra No A ver Hay otras Por Dios Ayúdenme Díganme que me están Escuchando Siempre les digo Muchas Y ahora se me están Olvidando Vamos a ver Que nos dice Una mujer Roberta Pueden ser Pueden ser Muy ricas Claro Dependiendo Como No O sea Yo creo que Híjole Es que Vuelvo a lo mismo Yo tampoco Puedo generalizar De esta otra propuesta Mujeres Díganos A ver Vamos haciendo Dos equipos Aquí Venus por un lado Roberta por el otro No no es cierto Pero este Por ejemplo Acá nos dicen En Periscope Morder suavecito Si claro Este Híjole Es que no sé La mordida En las nalgas Mucho tiene que ver Como el momento En el que lo hagan La intensidad No También en que lo hagan Si lo hacen Con los labios Con los dientes Descubiertos O con los Dientes cubiertos Con los labios Pero lo cierto Lo cierto Es que Esto que tú dices Si Si es muy cierto Que es Ay A veces Nos quieren morder Donde no queremos O a veces Nos quieren morder Como no queremos Oigan Si Puede ser Muy muy rico Muy rico Las mordidas Pero Ay Hay formas Dicen acá Es que es para dejarle Un recuerdo Eh Dicen Es para dejarle Un recuerdito En las nachas Ah Claro A veces Es bastante Interesante El hecho De quienes Les gusta Marcar el cuerpo Para dejar Mensajes Si te muerden A la hora del almuerzo Ya no es por amor Es por hambre Oh pues Nos están bromeando Por acá en Periscope Oye Pero hablando de bromas Me mandan acá Decir que Babear Es otra De las cosas Que podemos hacer Con la boca Eh Si Babear también O que no es sexy Lo dicen Y no olvides La espumita No Por Dios Que es eso Ay Regresamos Ay A ver Facebook Porque se están cayendo Tanto A ver Porque se caen Estoy intentando Saber Porque se caen En Facebook Creo que Porque esto No está Bien ajustado A ver Facebook Estoy viendo Porque se caen Y tratar De solucionarlo Ok No es que Las patas Están Desequilibradas Mira Ahí está Ajá Entonces Como están Desequilibradas Se iba Más Para un lado Todos los días Aprendemos Algo Nuevo Beso negro De Whatsapp Que es eso A ver Eso es muy Eso no es interesante El que puso Lo del chocolate Perdón Tengo mucho De hecho No tengo sueño No sé Como que De repente Me da Nada más Hola 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 Bueno Acá En Periscope Traen un party Son locos Verdad Entre todos Instagram Sigan acá Y recibimos más mensajes A nuestro Whatsapp Dice Dice En lo personal Procuro y me ocupo De satisfacer a mi pareja Y después por mi satisfacción propia Porque también es muy satisfactorio ver a mi pareja Disfrutar de todo lo que hago Bueno Justo Hay una parte Donde el dar placer También genera placer Y no solo por el placer Que genera el estar dándolo Sino por la reciprocidad Obvio Si a la persona le gusta lo que yo le estoy haciendo Evidentemente Pues claro Cuando esté más caliente Hará más cosas que me pueden gustar a mi Hola Roberta A mi me gusta que me aprieten las pompis Y las acaricien Ya que durante la penetración Me marcan el ritmo Mira Es muy muy interesante Algo así como Véngase para acá ¿No? Algo así Este Puede ser el ritmo ¿No? Alguien más nos dice También se puede enrollar con la lengüita Sí Claro ¿Te acuerdas cuando en la primaria Te ponían a ver Quienes podían hacer taquito Y quienes no Porque eso era genético ¿Lo recuerdas? Pues bueno Sí Efectivamente también puedes hacer taquito con la lengua Y bueno Hay que poner atención A cómo es que la pareja responde Ya nos han dicho sobre El abdomen Y el abdomen bajo es el área que está entre la pelvis y el abdomen Donde sabemos que hay mucha mucha sensibilidad Además conforme la sangre va fluyendo hacia la pelvis Pues se va incrementando la tensión sexual Y entonces algo que puedes hacer es comenzar con el ombligo Ir moviendo las manos al sur Y por supuesto Pasar la lengua desde los genitales Hasta las distintas áreas cercanas O mejor de las diferentes áreas cercanas Y ir sugiriendo Sugiriendo que ya mero vas hacia allá E incrementando la tensión Fíjate que eso es algo muy padre Cuando vas como marcando el paso Marcando el camino Sin llegar a la tensión sexual Sin llegar a él Y entonces vas generando Vas incrementando esta expectativa Que puede ser muy placentero Bueno Sabemos que también el labio inferior Y la barbilla Hay mucha recepción Muchos terminales nerviosos Y que muchas veces Como lo decíamos Ni ellos saben que lo tienes Entonces aprovecha Y cuando beses a tu pareja Pues haz un poquito más Salte de esta zona de confort Quizá también puede chupar Morderlo Acariciar estas regiones Que puedan incrementar Esas sensaciones Si tu hombre Tiene eso Que conocemos Como la manzana de Adán Pues ¿Qué crees? Es uno de los puntos Más sensibles Del cuerpo masculino Entonces Quizá pueda sorprenderlo Besándole esta zona Para que Pues su excitación Su excitación También tome Otro ritmo Diferente Nos dice alguien Nos dice un nombre En cuanto a la cantidad De semen Yo he notado En mi Que si el sexo Es muy caliente Y dura un tiempo Un poco más De lo normal Unos 30 minutos O más Y es la primera Eyeculación del día La cantidad Si es más Si el sexo Es lo usual Aunque sea la primera Eyeculación del día La cantidad de semen Es lo normal Ah A mi también me gusta El apretón De nalgas Durante el sexo Este Ay saludos a Tulum Yo quiero ir a Tulum Este Fíjate que si Es cierto Esto es Dependiendo la estimulación Por eso lo que yo le decía A este chavo Es Hay muchas cosas Que considerar Dependiendo Que tanta Estimulación Sea la que La que se dé Y que tan Si no ha habido Una eyaculación previa Porque si ya hubo Una O sea Aunque te tardes Una hora No pues ya 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 Es que no sé Qué bonita Forma de decirlo Bonita Pero pues ya Ya salió No Ya no tiene Tanto de almacén Entonces Pero si Si se trata De poner Un poquito Más esfuerzo Y es la primera vez Claro O sea Si puede llegar a ser Pero no es como Híjole no sé De repente Me Me llama la atención Que últimamente Hay personas Que Están como mucho En la idea De Buscar Eyacular Mucho Que eso tiene que ver Mucho con películas Porno O sea La pregunta sería A ver hombres Para qué necesitan Bueno porque es que Les ha dado tanto El hecho de Eyacular No sé Litros O sea Que litros es una exageración Gracias Pero Pero sí Miren nos dicen Que me falta besar O sea No decíamos besar Cuando Cuando decíamos Ay Qué mal Qué mal Me pregunta En realidad El tamaño importa Porque mi pareja Dice que la tengo grande Unos 18 19 centímetros Y aguanto bastante En el sexo Y luego Cuando eyaculo Hecho bastante Puede ser Por el tamaño Gracias No Puede ser Puede ser Por el tamaño De tus glándulas Seminíferas Y prostática A ver Este No Nada tiene que ver El pene O sea La eyaculación Se genera El 60% En la próstata Y se genera En las glándulas Seminíferas Y no No tiene nada Que ver Con el tamaño Lo decíamos Hace un momento No tiene que ver Con la estimulación Tiene que ver Con que cada hombre Tiene diferente proporción También con la hidratación También con Hace cuánto Que no eyaculas Y otras tantas cosas No Ya nos están corriendo Y bueno Te dije De la manzana De Adán También la próstata Justo lo que decía Ahorita No Pues bueno Estimular la próstata Puede ser algo Bastante placentero El perineo Que se encuentra Entre los testículos Y el ano Que también es un área Que al ser tocada Puede ser muy muy sensible Los testículos Sabías tú Que el 12% De los hombres Pueden llegar a un orgasmo Por medio de caricias Y manipulación De los testículos Esto según Una investigación Realizada en el Instituto 15 Entonces no Se te olvide Estimularlos También los pezones Por supuesto Cuello Y nuca La parte posterior De las rodillas Las orejas Que ya nos habían dicho Y algo que no tenemos Que olvidar La mente Los hombres No solamente son Visuales Sino toda esta cantidad De fantasía Que ponen Es muy importante Por último El sacro Que es este pequeño Triángulo Al final De la médula espinal Exactamente La espalda Y el frenillo La parte más sensible Del pene No todos lo tienen Los que se han hecho Circuncisión Ya no lo tenemos Pero bueno También puede ser Muy Muy placentero Regresamos Mañana Con otro tema Ay claro El glande Se nos está olvidando El glande Pero bueno Eso ya lo sabían De eso no hay mucho Que decir Regresamos mañana Nos tenemos que ir Síganos en todas Las redes sociales Como Sexo con Roberta Hasta mañana Periscope Oye La que Quien puso que Ejaculaba dos tazas y media Seguramente es mujer ¿Verdad? Por favor O sea No puede ser otra cosa Posible ¿No? Este Pero si las mujeres Si podemos llegar Ejacular todo eso Bye Mañana regresamos A las doce El tema de mañana No lo vi Mañana regresamos A las doce ¿Por qué? Nunca puedo Bye 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 Facebook